Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son 10 lugares sorprendentes de Quito, Ecuador que deberías conocer. Los lugares turísticos del Ecuador se caracterizan por dos aspectos. La belleza natural propia de uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. En este sentido, sobresalen sus volcanes y la isla Galápagos. También está el encanto artístico y arquitectónico de sus ciudades, de la cual destacan la capital y Cuenca. De esta diversidad, en los siguientes minutos verás resumidos los atractivos turísticos de Quito y sus alrededores. Viajar por Quito puede ser una experiencia inolvidable. Tiene un legado arquitectónico impresionante que hizo que la UNESCO la declarara en 1978 junto a Cracovia Patrimonio Histórico de la Humanidad. Hoy cualquier paseo por sus calles históricas muestra el empeño del gobierno por rescatar esta importante herencia. Asimismo, podrás darte cuenta de lo que aún falta por hacer en los sitios abandonados de Quito, donde el reto ya está siendo asumido con proyectos de intervención arquitectónica. Así que para tu próximo viaje a los sitios turísticos de Quito, este video te servirá de orientación. Ojalá, luego de tus vacaciones, elabores tu personal selección y decidas cuáles son para ti los 10 lugares turísticos del Ecuador más recordados y queridos. Para ir al mayor parque de diversiones de Quito y a uno de los mejores lugares de Ecuador, debes dirigirte a las afueras de la urbe. Se ubica en la calle Juana y Avenida Mariscal Sucre, a la altura de la Avenida Lagasca, a unos 5 kilómetros al norte de la Plaza de la Independencia y del Centro Histórico. La entrada es gratuita, pero el alquiler de cada uno de los dispositivos mecánicos tiene un costo individual. En tu visita podrás disfrutar de más de 26 atracciones, entre ellas la montaña rusa, los columpios mecánicos familiares, los paseos en bungue, simuladores de surf, simuladores virtuales con tecnología de última generación y varias áreas de juegos para niños. Se pueden hacer reservaciones para celebrar fiestas de cumpleaños para niños. El parque se ubica en la base del telesférico. Número 9. Palacio de Carondelet. En todo el centro de la ciudad se halla uno de los lugares históricos de Quito más conocidos. El edificio que funciona como sede del gobierno del Ecuador. Desde el 2007 se abrió para recibir visitas guiadas y dar a conocer sus diferentes áreas. Entre ellas puedes recorrer el Salón Amarillo, el Salón de Presidentes, el Salón de Banquetes, el Oratorio y el Salón del Gabinete. En la edificación hay exposiciones permanentes con los obsequios, tanto nacionales como internacionales, entregados al primer mandatario. Destacan las centenarias sillas que fueron talladas por el artista italiano Juan Bautista Mingueti, el mismo que realizó los bocetos del Monumento a la Independencia, situado en el corazón de la Plaza Grande. El nombre se debe a Luis Francisco Héctor Barón de Carondelet, quien fue presidente de la Real Audiencia a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Número 8. Iglesia de San Francisco. En todo el centro histórico está uno de los lugares para visitar en Quito más populares. El edificio se sitúa en la intersección de las calles Benalcazar, Bolívar, Sucre y Cuenca. El complejo de la plaza, la iglesia y el convento de San Francisco abarcan tres hectáreas y media. Se le considera el recinto religioso de mayores dimensiones de la urbe y el conjunto arquitectónico de mayor tamaño dentro de los centros históricos de toda América. De ahí su apodo de El Escorial del Nuevo Mundo. Hay varias razones que hacen a la edificación uno de los atractivos turísticos de Quito. En el altar mayor está la virgen realizada por Bernardo de Legalda. Dentro del complejo arquitectónico hay más de 3.500 obras de arte colonial. Además, el recinto tiene una biblioteca franciscana, la cual fue descrita en el siglo XVII como la mejor del virreinato del Perú. En los terrenos de la iglesia se hallaba el palacio del inca Huayna Capat. Cuando los conquistadores españoles se acercaban desde el sur, el general Rumiñahuy decidió destruirlo bajo las llamas antes de que cayera en manos enemigas. Gracias a su ubicación especial, hoy el sol ilumina el altar mayor de la iglesia durante el solsticio de invierno. Número 7. Mitad del Mundo El país lleva su nombre por la curiosidad de estar atravesado de este a oeste por la línea ecuatorial. Para celebrar esa singularidad se edificó uno de los 10 lugares turísticos del Ecuador más visitados. En el sitio hay un monumento y otras construcciones. Con respecto al primero, hay dos datos curiosos. Primero, que la actual es una réplica original que medía 10 metros y que ahora se emplaza en la ciudad Calacali. Segundo, que en realidad la línea equinoccial se ubica a 250 metros hacia el sur de donde se encuentra el monolito. En uno de los lugares del Ecuador más famosos, el monumento se erige como una referencia obligatoria. Mide 30 metros y fue construido con hierro y cemento y cubierto con una hermosa piedra pulida y tallada llamada andesita. En su cúspide hay un globo terráqueo de 5 toneladas y de 4.5 metros de circunferencia. En las cercanías hay varios atractivos como la plaza cultural con banquitos tipo anfiteatros en donde se realizan conciertos los fines de semana. Pero si buscas lugares románticos en Quito, la ciudad tiene una capilla donde se efectúan enlaces matrimoniales. Número 6. Parque Metropolitano. Hacia el norte, en la avenida Simón Bolívar, en el sector El Troje, se encuentra el Parque Metropolitano, cuyo nombre oficial es Parque Metropolitano Guanguitáhuacito. El parque ha sido estratégicamente ubicado para conectarlo con el Capañán o Camino del Inca, uno de los sitios de interés de Quito, pues era una antigua ruta que unificaba de norte a sur todo el imperio incaico y que hoy es patrimonio cultural de la región andina del Ecuador. Con sus 600 hectáreas, es uno de los pulmones vegetales de la ciudad y uno de los lugares para pasear en Quito. Tiene senderos para realizar caminatas, rutas especiales para ciclistas y zonas con juegos infantiles. Además, se pueden realizar pitneys y hay espacios ideales para ir con las mascotas o hacer ejercicios. En la estadía, es asombroso ver la diversidad de flora y fauna, entre las que destacan el eucalipto, el arrayán, los lobos y los zorrillos. Número 5. Volcán Pichincha. Las zonas volcánicas representan muchos de los lugares más visitados de Ecuador. Específicamente, en el oeste de la ciudad se localizan un conjunto de ellos en los cuales reciben el nombre de Macizo de los Pichinchas. Entre los más conocidos del grupo destacan Guagua Pichincha y Ruku Pichincha. El sistema pertenece a la cordillera de los Andes ecuatorianos y al del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. El sistema de volcanes es uno de los lugares turísticos de Pichincha. Tiene varias cumbres. La más vieja es la Loma de las Antenas y se ubica al noreste. La más nueva es Guagua Pichincha. Guagua quiere decir niño en Quechua, mientras Ruku significa viejo, aunque en realidad es el tercero en antigüedad. Este último tiene dos caracteres producto de antiguas erupciones. Cuando visites el Macizo, debes ir hasta el altar de la Virgen de Cinto, al cual se hacen continuas peregrinaciones. La mejor época para visitar estos volcanes es de junio a noviembre, porque hay mejores temperaturas. Es recomendable llevar abrigos para resguardarse del frío de las alturas y trasladarse en grupos para no correr el riesgo de perderse. De los lugares turísticos de Quito, una de las zonas con mayor actividad bohemia es la Mariscala. En ese sector, específicamente entre las calles Mariscalas Foch y Reina Victoria, se encuentra ubicada esta plaza, cuyo nombre oficial es Plaza del Quinde debido a la moderna escultura metálica instalada allí. Es un lugar acondicionado para el servicio del turismo nacional y extranjero. A su alrededor existen más de 32 locales, entre los que se encuentran bares, restaurantes, hoteles, discotecas y algún que otro local conocido en esta ciudad. De una larga lista destaca la República del Cacao, un local para disfrutar del producto ecuatoriano y el café democrático, que los martes ofrece Noches de Salsa en Vivo. Para los bohemios, es ideal el bar Ventana Arriba, con buenas cervezas artesanales y música variada. Diariamente transitan por ella y sus alrededores aproximadamente unas 200.000 personas que buscan una alternativa para conocer el otro rostro del turismo en Quito. Número 3. Basílica del Voto Nacional. En el casco histórico, en el sector de Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, se halla uno de los templos neogóticos destacados del continente y uno de los edificios incluidos en casi todos los tours en esta ciudad. En su estilo, es el más grande de América. Por esa y otras razones, el edificio fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares turísticos de Ecuador. Los vitrales son uno de los mayores atractivos turísticos de Quito. A través de uno de ellos, el del Corazón de Jesús, se observa la imponente estatua de la Virgen ubicada a la Loma del Panecillo. En la Basílica se pueden subir a una de sus torres. El recorrido se realiza primero en ascensor y luego a través de unas escaleras angostas por las que solo puede transitar una persona a la vez. Número 2. Teleférico de Quito. El teleférico es uno de los lugares turísticos de esta ciudad que no puede dejar de visitar. Es uno de los más altos de Sudamérica. Su recorrido de 18 minutos aproximadamente comienza a 3.000 metros y culmina a 4.100. Desde esas alturas tienes impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Su cúspide es la Cruz de Loma, aledaña a las faldas del volcán Rucupichincha, uno de los atractivos naturales de esta preciosa ciudad. Desde allí puedes acceder a distintos miradores desde los cuales aprecian cerros nevados. Si eres de los que no se puede separar de su mascota, el servicio del teleférico te permite acceder al recorrido con ella. Solo debes preguntar en la boletería cuál es la tarifa adicional. En temporadas altas, fines de semana y feriados es uno de los lugares más visitados de esta ciudad y se hacen enormes filas. Por eso es recomendable ir temprano. En los alrededores del teleférico hay uno de los sitios para acampar en Quito. Además, se pueden hacer cabalgatas o vuelos en parapentes. Todos estos servicios se contratan en la base del teleférico. Número 1. Volcán de Cotopaxi. Uno de los lugares turísticos de Cotopaxi indispensable para visitar en un viaje a Ecuador se encuentra a una distancia de 2 horas y 11 minutos de la metrópoli. El volcán es el segundo en tamaño del país y está ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre. Con sus 5.897 metros sobre el nivel del mar, se yergue de manera imponente con su copa en forma de un cono casi perfecto. Cuando los visites, debes saber que es uno de los más activos del mundo y por eso los pobladores de las zonas aleañas siempre permanecen alertas. En el parque, la Laguna del Limpio Pungo es un lugar precioso situado a 3.900 metros de altura. Arriba está el parqueadero. De ahí puedes ir al refugio José Rivas. Es uno de los lugares de Ecuador peculiares porque puedes ver el glaciar del volcán y tocar su nieve. Un guía sería ideal para que te ayude a recorrer cada paraje sin que te pierdas ningún aspecto de importancia sobre la flora y fauna del lugar. En la entrada del parque, puedes alquilar un servicio de transporte de vehículos 4x4 para hacer mejor tu recorrido. Para este tipo de excursiones en Quito, debes siempre andar con efectivo, ya que no encontrarás formas electrónicas de pago. Hasta aquí este espectacular Lugares Capital. Para ver más videos como este, no olvides visitar mi canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro. Además, dale like, comenta y comparte para que esta familia crezca aún más. Yo soy Jovan Calda y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.